Amor Después de amar como niños, querido amor Tú sabes, le tengo yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Tengo un motivo para llorar Pues se agranda en mi pecho la soledad Yo te quiero, te quiero y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá Yo tendría tanto amor para comenzar Y robarle a la vida un sueño más Por los días de nuestro ayer Amor, me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor, un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Y na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- le tengo, yo miedo al silencio, recordando los días de ayer. Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto, querido amor, un poco riendo, un poco llorando, yo recuerdo los días de ayer. Amor, es dulce de olvido, después de amar como niños, en tu amor, tú sabes, le tengo, yo miedo al silencio, recordando los días de ayer. Del Recuerdo Amor, recordando los días de ayer.